Ah, baxiata con calcio, calcio, de las páginas profundas del cocodrilo Un amor cuando se va, siempre tiene una razón Que se queda y nunca está, y se llama soledad Como sufre un corazón, cuando un amor se va Uno piensa si es mejor, olvidarlo, recordar Y ahora el decir comprende el final porque Pero como este amor que es mío se fue y se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Pulgada a pulgada, sentimiento del cocodrilo Gramo a gramo, expresión del corazón Un amor cuando se va, siempre tiene una razón Que se queda y nunca está, y se llama soledad Como sufre un corazón, cuando un amor se va Uno piensa si es mejor, olvidarlo, recordar Y ahora el decir comprende el final porque Pero como ese amor que es mío se fue y se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Te amaré, te amaré Te amo, te amaré Yo te amo, yo te quiero Te amaré, ya, ya, te amaré Te amaré, ya, 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 ya Gracias.